Hola a todos, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos una vez más a estas las clases del Libro de Mormón, aquí en Central de las Escrituras. El día de hoy vamos a estar hablando de Alma, del capítulo 7 al capítulo 9. Hoy nuestro tema es el liderazgo y el desánimo. ¿Cómo es que estas dos a veces se mezclan y a veces creeríamos que no podríamos liderar porque hay demasiado desánimo? ¿Cómo salir de ese desánimo para poder ser líderes a la manera de Cristo hoy? Alma, del 7 al 9, nos va a estar explicando todo esto y nosotros vamos a encontrar refugio y vamos a poder encontrar consolación mientras obedecemos y hacemos lo que Dios espera de nosotros. Así que bienvenidos todos ustedes, gracias por ya estar aquí. Como siempre los invitamos a que puedan dejar su like y puedan compartir esta clase con todas las personas. Todos necesitamos leer el Libro de Mormón a diario, así que no te lo pierdas, comparte esta clase con más personas y así te convertirás hoy en Unisionero Virtual. ¿Cómo estás el día de hoy, Pa? ¿Cómo te encuentras? Hola, mi querida Liz y mis queridos hermanos y hermanas y jóvenes que ven estas clases del Libro de Mormón. Gracias por compartir con nosotros cada jueves, cada jueves en la noche estamos aquí compartiendo estas clases, pero estas clases tienen además una cuestión que es lo que facilitan las redes sociales, ¿no? Liz, y es que la clase queda ahí grabada, en una playlist, y ustedes pueden entrar a Central de las Escrituras, buscar clases del Libro de Mormón y ver la clase, si se la llegan a perder o llegan después o la quieren ver durante la semana. Estas clases son para todos, desde el más anciano de los miembros de la iglesia, el presidente Nelson, 99 años, hasta el más jovencito de la iglesia, que soy yo, no, que es cualquiera, ¿sí? Ahora, Liz, bueno, el presidente Nelson seguramente si diera esta clase diría, bueno, no sé qué diría, espero que diga algo bueno, bueno, ya no me meto en eso, no me imagino eso porque ya me hagan nerviosamente, malo que el presidente la dé, pero vamos a disfrutar mucho esta clase, Liz, y esta clase de liderazgo y de salud ya me animó, pensando en el presidente Nelson, yo me animó. Excelente, pa. Muy bien, queridos hermanos, antes de empezar, ustedes saben que siempre empezamos estas clases de una vez con el contexto, qué es lo que va a suceder, pero ustedes están viendo esta clase en este momento, pero nosotros, en este momento, estamos en la vida real, en el aeropuerto, estamos viajando hacia la ciudad de Lima, así que quisimos dejar esta clase para todos ustedes, aquí queremos dejarles rápidamente para que ustedes sepan en qué lugares vamos a estar durante todas estas casi dos semanas, mientras nosotros viajamos en el avión, ustedes van a saber en dónde vamos a estar, así que no te lo pierdas, haz los ajustes que tengas que hacer para que podamos conocernos. Creo que acá podemos ir sacando la publicidad de los lugares en los que vamos a estar. Primero vamos a estar en Argentina, Argentina, Buenos Aires, y en Argentina vamos a tener una charla, haz, está acá, Monte Grande, vamos a estar ahí, vamos a estar el viernes 10 de noviembre, a las 20 horas, así que no puedes perderlo, tu viernes ya tienes algo para hacer, y es que podamos conocernos. También tenemos la siguiente charla, Pai, después de... Antes de pasar, ahí mismo en Buenos Aires, al siguiente día, el día sábado, tenemos otra charla en el Instituto del Templo, en el Instituto del Templo, tenemos otra charla. Ahora, estas charlas son para jóvenes adultos solteros, pero hermanos, todos los que quieran ir a saludarnos son bienvenidos de nuestra parte. En la iglesia no hay tal cosa como, no puedes entrar, ¿cierto? Entonces todos los que quieran ir a estas charlas nos pueden acompañar, incluso nos pueden acompañar a la sesión del templo, que estaremos ahí en Buenos Aires el sábado a las 12 del día, ¿no, Liz? O sea que ahí pueden acompañar también. Luego pasamos a Viña del Mar, en Chile, Liz. Sí, aquí en Viña del Mar vamos a tener una charla con los Institutos Viva, Cuilpue, Cuilpue, y Centro Haas. Vamos a estar el miércoles 15 de noviembre a las 19 horas, vamos a estar ahí en el Instituto Viva, así que no te lo pierdas, vamos a hablar del poder de las Escrituras y vamos a hacer preguntas y respuestas. Todas las preguntas que ustedes tengan, nos pueden atacar con ellas, y si sabemos las respuestas, trataremos de contestarlas. A mí me pueden atacar, Liz, a mí me pueden atacar con preguntas. El problema es que yo moriré en ese ataque porque yo no daré respuestas, yo no tengo que hacer respuestas. Ahora, el jueves, Liz, en el Instituto 18 nos reuniremos con tres institutos más. Mira, ahí ya llevamos un instituto en Buenos Aires, tres en Viña del Mar, cuatro, y tres en Santiago. El Instituto 18, el Instituto ISO, y el Instituto Brisas. Ahí estaremos el jueves 16 a las 20 horas. También todos ustedes, hermanos de Santiago, Viña del Mar, que quieran acompañarnos, bienvenidos. Nosotros queremos darles un abrazo a todos, así que no duden en acompañarnos. Sí, así es. A todos los vamos a recibir. El equipo de Central de las Escrituras los va a recibir a todos ustedes, no importa todas, así que los queremos ver. Muy bien, siguiente charla nos vamos entonces para Lima. En Lima vamos a estar con los institutos de Lima Central Norte, Estaca Los Olivos, y vamos a estar el domingo 19 de noviembre a las 5 pm. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que Jesucristo es el centro de nuestras vidas y también vamos a hacer preguntas y respuestas. No se pueden perder. El domingo ustedes en la tarde ya tienen una cita, así que no nos vayan a vallar ahí. Ahí vamos a estar reunidos con otros tres institutos, creo que son los institutos de Lima Central. O sea, serían 10 institutos en esta gira con los que vamos a estar reunidos, Liz. Eso va a ser fabuloso. Y seguida de esta charla con los jóvenes, sí tenemos una charla general para todos los miembros, donde están invitados todos los miembros a las 7 de la noche. También les vamos a hablar de Jesucristo, el centro de nuestra vida. Así que lo que tenemos es mucho, mucho por hacer en este recorrido, en esta gira. Sí. Bueno, y hermanos, discúlpenos por haber hecho esta intro un poquito más larga, pero teníamos que anunciarles ahora sí oficialmente que ya nos vamos a conocer. Por favor, ajusten sus relojes porque nosotros de verdad queremos ir a conocerlos y compartir un tiempo con ustedes. Así que los esperamos. Hablando de todo esto, padre, entrémonos de una vez a la clase y vámonos con Alma del capítulo 7 al capítulo 9. Empezamos con el capítulo 7 viendo que Alma continúa con su misión de predicar lo que tiene que ver con la palabra de Jesucristo. Algo que me gusta ya de entrada es que Alma no se queda quieto, sino que Alma está en este propósito, papá, de seguir obedeciendo lo que el Señor le diga. Si tienes que ir acá, vas acá. Si tienes que ir acá, vas acá. Y lo hace con todo el servicio. Ahora está predicando al pueblo de Gedeón y él quiere recordarles a ellos que habrá un Jesucristo que vendrá a redimir nuestros pecados y que debemos permanecer cerca de él. Y aquí empezará esta nueva misión para Alma, donde aunque predicar el Evangelio de Jesucristo, no será un camino tan fácil. Papá, ¿tienes algo para darle con esto también? Que me encanta porque es la similitud que pasa cuando uno está en la misión, ¿no? Cuando le hacen cambios, uno está aquí y el Señor lo manda para allí a través de sus líderes de misión, el presidente de la misión y su esposa lo manda uno para allí y para allá y uno, bueno, va dispuesto porque es la voluntad de Dios y cuánto aprende. Cada vez que uno llega a un lugar, aprende mucho porque, Liz, cada persona es un testimonio vivo de Jesucristo y los que no saben todavía de la iglesia aún así son testimonio porque son hijos de Cristo y uno aprende a amar a las personas de una manera tan hermosa, que es lo que nos pasa en las giras, ¿no? En las giras nos pasa eso, el Señor nos manda, porque esto no nace de nosotros, sino que los líderes nos invitan a dar estas charlas y el Señor nos autoriza a ir y, bueno, vamos, compartimos y cuánto se enriquece uno compartiendo el Evangelio. Creo que es lo que le pasa a Alma aquí. Claro, a veces se desanima, pero muestra su liderazgo en el hecho de seguir adelante. Pai, con esto de ir a un lugar y luego al otro, dependiendo de donde Dios nos ponga, me gustaría que los hermanos pudieran contestar en este momento la siguiente pregunta. Quiero que escriban el llamamiento que tuvieron, que están teniendo ahora. ¿Qué llamamiento tienes ahora? Pero también escribe el llamamiento que tuviste justo antes de tener este, para que entre todos podamos ver, ah, ok, entonces Maritzabel Baquedano fue, es presidenta de las Mujeres Jóvenes, pero antes estaba como secretaria de la Sociedad de Socorro. Entonces, para que podamos ir viendo estos contrastes, escriban su llamamiento actual y el llamamiento que tuvieron antes de este. Así vamos leyéndolos a todos ustedes. Muy bien, pa, entonces, sin más, vámonos a Alma capítulo 7. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12 de esta introducción que es bien interesante y dice, Alma quiere comenzar aquí hablando acerca de Jesucristo, de cómo Jesucristo los conoce y gracias a lo que él hará aquí en la tierra, los conocerá profundamente. Dice, Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Bueno, para unos versículos poderosos para iniciar. ¿Tienes algo para decir? Sí, y es que no podría empezar Alma ni ningún misionero ni nadie cualquier tema sin que su centro sea Jesucristo. O sea, cualquier tema del evangelio debe enfocar o centrar a Jesucristo, porque pues es tácito, ¿no? Es el evangelio de Jesucristo. Entonces Alma empieza por hablarles de la expiación. Muchas veces cuando nosotros hablamos o enseñamos en la iglesia, debemos dirigir la mirada de las personas a Jesucristo. Eso lo hacemos a través de la expiación de Jesucristo o como alguien muy sabio me enseñó a mí, incluso hace poco, alguien me lo recordó en una conversación, todo debe ir centrado al plan de salvación. O sea, mostrar el plan de salvación. Y la mejor muestra del plan de salvación es la misma vida y el sacrificio de Jesucristo. Así es, y creo que esto me gusta, Papa, porque Alma aquí nos está mostrando cómo empieza un buen líder, ¿no? Hablando de lo espiritual, cómo empieza un buen líder. Y también podemos hablarlo en lo temporal. Un líder siempre debe llevar a sus seguidores a enfocarse en Cristo. Y aquí Alma lo está haciendo muy bien. Ahora, esto más adelante nos permitirá ver que el hecho de que Alma comience este discurso para las personas de Gedeón, esto no solo es para esas personas, sino que le ayuda primeramente a Alma en unos momentos cuando él tenga que enfrentar la debilidad. Cuando él tenga que enfrentar el hecho de sentirse desanimado. recordará que así como él habló a los demás, su centro también es Jesucristo. En estas escrituras, papi, hubo algo que me gustó que siempre lo había leído, pero nunca lo había reconocido de esa manera. Y es que él decía que Jesucristo llenará sus entrañas de misericordia gracias a todo esto que él hará. Miren ahí dice, en el versículo 12, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que sepa cómo socorrer a su pueblo. El sacrificio de Jesucristo no es solo un sacrificio donde entiende nuestros dolores, sino que gracias a que entiende nuestros dolores, él mismo puede llenarse de misericordia para también poder socorrernos. Me parece bastante, bastante interesante para y muy, muy importante para nosotros como hijos de Dios de reconocer esto. No solo reconoce, no solo sabe cómo me siento yo, sino que al saber cómo me siento yo, se llena de misericordia para decir, debo ayudar a mis hijos. Entonces, me encanta. Y volvemos a ese punto, Liz, que hemos hablado muchas veces de la condescendencia de Dios, ¿no? Que manda a su hijo a que tome el mismo lugar que nosotros. Eso se refleja ahí en la frase, según la carne. O sea, para que nadie diga, ah, no, pero era que él estaba en un lugar. No, según la carne. O sea, igual que nosotros, con esta carne y estos huesos que tenemos en el cuerpo, de la misma manera el Señor siente lo que nosotros sentimos. Eso, eso es poderoso. Eso es puro amor. Eso es, eso, eso se traduce en puro amor de Dios. Qué hermoso. Sí, y es que me gusta porque además de entendernos lo que significa para que cuando yo tal vez esté en un momento de dificultad, tal vez haya cedido en algún momento a la tentación, tal vez me haya alejado de Dios, el hecho de que él haya sufrido y padecido lo que yo sufrí, eso hace que para mí sea más fácil acercarme a él, porque sus entrañas están llenas de misericordias porque él también sufrió y padeció lo que yo estoy sufriendo y padeciendo. Eso permite que él tenga empatía conmigo y entienda por lo que yo estoy pasando y no simplemente me me deseche, sino que me permita volver si realmente estoy arrepentido. Y con esto, papá, creo que tenemos por ahí una cita. Cita, sí. Sí, que está. ¿Ah? Sí. Y está, sí. Stephen E. Robinson. Ajá. Él dice, Cristo sufrió lo que nosotros sufrimos, que es lo que estamos hablando, Liz. Sí, para. Todos los aspectos negativos de la existencia humana por causa de la caída, Jesucristo los absorbió en sí mismo. Experimentó indirectamente en el Getsemaní todas las penas y angustias, todos los dolores y discapacidades físicas, todas las cargas emocionales y depresiones de la familia humana. Wow. Él conoce la soledad de aquellos que no encajan o que no son guapos o hermosos. Él sabe lo que sí es, lo que se siente escoger equipos y ser el último en ser elegido. Wow. Qué hermoso. Y continúa, ¿no? Continúa el de Robinson diciendo, él conoce la angustia de los padres cuyos hijos están mal. Él conoce el infierno privado de un niño abusado o cónduco. Él conoce todas las cosas e íntimamente, personal e íntimamente, porque las vivió en la experiencia del Getsemaní. Habiendo vivido personalmente una vida perfecta, él entonces escogió experimentar nuestras vidas imperfectas. En esa infinita experiencia del Getsemaní, el meridiano de los tiempos, el centro de la eternidad, él vivió un billón de billones de vidas de pecado, dolor y enfermedad y pesar. Dios no utiliza una vara mágica para simplemente mandar las cosas malas a la inexistencia. Los pecados que remite, él los remite haciendo los suyos y sufriéndolos. Cuando yo, cuando estábamos estudiando esta cita, nunca había sentido tan cercano a Jesucristo. Esta, 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 toda esta cita del de Robinson definitivamente me ha encantado. Creo que se ha convertido en una de mis citas favoritas porque habla, habla de esas cosas que a veces creeríamos que Jesucristo no entiende o que no sabemos, aunque nos imaginamos que Jesucristo pagó por nuestros pecados y que en cierto modo no se entiende. Siento que gracias a él de Robinson hoy podemos entender mucho más y a más profundidad ese sacrificio que él hizo. Me ha encantado. Y siento que en parte al maestro era lo que estaba enseñando. Bueno, hay dos cosas. Una, la primera que quiero decir es que leímos esta cita y quedamos sorprendidos, aunque ya la habíamos estudiado, la habíamos visto, la habíamos analizado, pero quedamos sorprendidos, tan sorprendidos que ustedes vieron nuestras caras, hermanos, de felicidad. ¿Por qué si estábamos hablando del dolor del Salvador, nuestras caras se ponen felices? Bueno, es que el dolor del Salvador fue justamente para que el hombre exista y existen los hombres y las mujeres para que tengan gozo. Entonces, miren cómo es de paradójico esto, pero el dolor que el Salvador experimenta, claro que nos produce dolor a nosotros, pero nos hace sentir tan felices por la esperanza que llega a nuestras vidas. Y bueno, y aquí voy a decir algo, una infidencia. A Lee seguramente no se le olvidará esta cita, además porque el líder es de apellido Robinson y bueno, algo tendrá que ver con ella. Guiño, guiño. Muy bien, pa. Mejando mi vida privada. Vuelve, vuelve, ubícate otra vez. Vamos a volver. Y sigamos. Bueno, con esta hermosa cita y con todo esto que Alma quería que las personas de Gedeón y nosotros hoy en día entendiéramos, me sigue pareciendo fascinante, pa y hermanos, ver cómo en las escrituras los profetas siempre se encargan de hacer nombrar la expiación de Jesucristo. ¿Para qué? Para que las personas sientan que, uno, no están solas. Dos, hay alguien que los entiende. Tres, hay esperanza. Cuatro, eso viene gracias a Jesucristo. Y eso me parece tan reconfortante de nuestro Evangelio, pa, que donde sea que nosotros miremos, siempre encontramos a Jesucristo. Siempre encontramos a alguien que es superior a nosotros, que puede socorrernos no solo en uno, no solo en en dos, no solo en tres, sino en todas nuestras cosas que vivimos diariamente. Y ese es Jesucristo. Me llena muchísimo el corazón eso, pa. Ahora, vámonos a los versículos 23 y 24 también de este capítulo. ¿Quieres leerlos, pa? Sí, claro que sí. Dice, y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fácil de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por todas las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas horas. Qué bonito, ya este es el mandato, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hizo el Señor, ahora esto es lo que te corresponde hacer a ti, ¿sí? El Señor te cubre en todas estas cosas, ahora tú haz tu parte, ¿sí? Cree y actúa. Eso me parece maravilloso. Maravilloso. Y yo quiero, sí, ahí Siena está también feliz, pero yo quiero agregar algo, pa, y es, todo esto nos lleva a nosotros sentir esa alegría que tú mencionabas, ¿no? Decir, ¡ah! No estoy solo, ¿no? O sea, hay alguien que me acompaña constantemente, que me entiende más que nadie, y que sabe, además, no solo me entiende y me acompaña, sino que sabe cómo solucionar mi problema, mi conflicto. Con todo esto me gustaría, pa, mencionar una pequeña frase que dijo el presidente Dalina Cheox, que me encantó, y él dijo, hermanos y hermanas, si su fe, sus oraciones, y el poder del sacerdocio no lo sana de las aflicciones, el poder de la expiación con seguridad les dará la fortaleza para sobrellevar la carga. Si en este momento no encuentras la motivación para hacer lo que Alma nos invitó a hacer, en estos últimos dos versículos, encontrarás la fuerza en la expiación de Jesucristo. Si no hay nada más que te llene, si sientes que el ir a la iglesia no te está llenando, que tus oraciones no están llegando al cielo, la expiación de Jesucristo te ayudará a levantarte nuevamente y encontrar el propósito. ¡Qué maravilloso! Todo lo que sabemos, todo lo que aplicamos, no sirve de nada. Si no tenemos, si no conocemos la importancia de la expiación de Jesucristo, de la cual parten todos los principios y mandamientos, y de la cual estamos sujetos todos, y por la cual todos podemos ser salvos y levantados nuevamente. Y otra vez, Liz, hablando del liderazgo justamente que cada uno desarrolla, qué bueno es saber que en medio de los llamamientos, de las cosas que hacemos en la iglesia y fuera de la iglesia, nuestras familias, también sufrimos dolores, sufrimos desengaños, sufrimos tristezas, enfermedades, aflicciones. A veces hay algunos líderes que somos feos, otros son muy bonitos, otros somos feitos, ¿sí? Otros tenemos a veces tristezas, depresiones. El Señor cubre todo eso y aún así nos permite servir y liderar. Por eso hemos llamado a esta clase de liderazgo y desánimo, ¿no? Porque aún alguien podría decir, no, estoy triste, no cuenten conmigo, ¿no? O sea, aún así nosotros podemos decir, estoy triste, como dijo el Salvador, aún hasta la muerte, ¿sí? Pero voy a seguir adelante, porque el Salvador también lo hizo. Él me dio el ejemplo. Y eso es lo que nos pide en estos versículos, Liz. Así es, va. Entonces vamos a ver que estos dos versículos que Alma nos dio en el versículo 23 y 24, hacen un perfecto resumen de lo que es el Evangelio. Así que para eso vamos a traer al querido hermano Di, perdón, Di, no, perdón, Kelly Di Ogden, para que nos hable mucho más acerca del resumen del Evangelio. ¿Quieres leerlo, Pa? Sí, claro que sí. Dice, estos versículos resumen todo el Evangelio, son una lista maestra de las cualidades de Cristo, que todos los verdaderos discípulos deben seguir y emular. Listas similares de los atributos de Cristo aparecen en 2 Pedro, del 1, capítulo 1, versículo 4 al 7. Alma 13, del capítulo 28 al 29. Doctrina y convenios 4, del 5 al 6, y doctrina y convenios 107, 30. Doctrina y convenios 121, 36, llama a estos atributos los principios de rectitud. Al trabajar duro y ser obedientes, nosotros finalmente adquiriremos estos atributos divinos como parte de nuestro carácter. Son los frutos del Espíritu del Señor obrando en nuestras vidas. Eso es lo que debemos ser. Todos los atributos de Cristo que están mencionados en estas listas, que ustedes pueden repasar cuando vean la clase, pueden poner pausa y tomar literalmente una fotografía de estas listas, pero también remitirse a estos versículos de Alma, que hablan de ser humildes, sumisos, dóciles, ser tratables, llenos de paciencia, longanidad, moderados en todas las cosas, diligentes en guardar los mandamientos. Bueno, fe, esperanza, caridad, todas las cosas que son literalmente, Liz, el carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Qué hermosa definición de él. Y de nuevo, como lo pude hablar en una de las clases de Ben Sígueme, que esto me quedó muy marcado, podríamos decir, ay, pero estas son listas interminables de cosas que yo tengo que ser. Y en realidad, estas son características de Jesucristo que nos permiten reconocer, como dijo el éter, nosotros finalmente adquiriremos estos atributos divinos. Jesucristo no espera que nosotros lleguemos con toda esta lista de atributos ya en nosotros cuando nos acerquemos a él. Eso no es así, porque él es el único que puede darnos esos atributos. Él espera que a medida que yo me acerque a él, él me irá dando estos atributos. Estas listas no son más, sino en lo que se convierte un discípulo que se acerca a Jesucristo. Cuando yo soy un discípulo que se acerca a Jesucristo, estas cosas vendrán por añadidura porque yo las estoy buscando, porque Jesucristo desea proveerlas. Así que no creamos que debemos decir, pa, debo tener una fe perfecta para decir, bueno, voy a leer las Escrituras. Debo leer las Escrituras, acercarme a Cristo y entonces mi fe irá siendo cada vez más y más grande, gracias a que me acerqué a Jesucristo. Entonces solo quería dar ese dato ahí. Y quiero decir, Liz, que esta más que una lista, hermanos, hermanas y jóvenes, esta más que una lista de cosas que hay que hacer, esta es una lista de lo que debemos ser. Porque lo que hacemos, al final, es lo que nos va a llevar a hacer algo. Entonces piensen, ¿qué cosas producen fe? ¿Qué cosas producen esperanza? ¿Qué cosas producen caridad en nuestras vidas? Y esas, hagámoslas. Porque cuando las hagamos, entonces seremos como Cristo es y este es el listado de su esencia divina. Por eso, por eso. Gracias, papi. Muy bien, entonces vamos al capítulo ocho. Vamos a leer los versículos del trece al dieciséis. Y aquí empieza, creo yo, el momento en donde Alma se siente atribulado por lo que está sucediendo. Entonces dice, ahora bien, cuando el pueblo hubo dicho esto y resistió todas sus palabras, hablando de que el pueblo resiste las palabras de Alma, y lo hubo ultrajado y escupido sobre él, y hecho que fuese echado de su ciudad, el partió de allí y se dirigió hacia la ciudad llamada Aarón. Y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Ammonía, sucedió que mientras agobiada a Alma esta aflicción, y aquí se le apareció un ángel del Señor diciendo. Esta parte aquí me gusta porque vemos una tribulación no pequeña, ¿sí? Al menos yo cuando he hablado de Jesucristo, pues nadie me ha ultrajado y mucho menos me han escupido ni me han sacado del lugar. Pero no me quiero imaginar a Alma con toda su buena intención, esforzándose por ser como Cristo es, diciendo, Señor, si tú me mandas yo lo haré. Y llegando a esta ciudad con todo el ánimo de hermanos, hay un Salvador para ustedes. Que las personas lo reciban de tal manera que Alma se sienta alguien tan pequeño después de esto. Muchos de nosotros seguramente hubiéramos dicho, yo no vuelvo a hacer esto. Este no es mi camino. Si Jesucristo realmente me ama y es el Salvador verdadero, Él hubiera hecho que yo hubiera llegado y las personas me hubieran escuchado y las personas hubieran salido edificadas de ahí. Pero jamás que las personas me hubieran tratado como me tratara. Seguramente ese sería nuestro pensamiento natural. Pero aún en el camino del líder SPA podemos encontrar dificultades que nos harán recordar que seguimos necesitando la ayuda de Dios. Esto es lo que se llama el dolor o la soledad del líder. Yo imagino a una buena hermana que va a dictar su clase de institutos contando con que llegan 10, 15 alumnos que se han inscrito y no llega ninguno. O llega solo uno. Y llega pero dice que tiene afán o que tiene que irse temprano. Entonces toda su preparación pareció que fue en vano. O un buen líder que espera tener una conferencia o una charla y no llega nadie. Hace poco lo vivimos nosotros con un líder que vimos que yo te conté que venía desde Lagos al lado de una charla y no llegó mucha gente. Pero aún esas cosas no sobrepasan las de Alma, ¿no? Que fue escupido, ultrajado. Hoy día casi no somos eso, pero a veces sí nos sentimos desanimados. No desfallezcamos, no nos vemos por vencidos cuando esas cosas pasan. El Señor está ahí y nos ayuda a seguir adelante. De hecho, mira lo que sucede en los siguientes versículos, Liz. El Señor le dice a Alma a través de sus mensajeros, ¿no? Sí, dice, bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte. Pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde la ocasión en la que recibiste de Él tu primer mensaje. Y aquí yo soy quien te lo comuniqué. Y aquí soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Ammonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad, ¿sí? Predícales, ¿sí? Diles que a menos que se arrepientan, el Señor los destruirá. Bueno, acá hay interesante, pa, y es que se nos deja ver que el mismo ángel que despertó a Alma de su iniquidad vuelve nuevamente a él para animarlo. Eso me parece, me parece un dato ahí bien interesante que vuelve para que lo reconozca. Pero sobre todo me gusta esta parte donde dice, regocíjate, porque tienes mucho por qué alegrarte. Y creo que lo que el ángel le está manifestando aquí a Alma es, regocíjate, porque un día tú eras ellos, ¿sí? Y tú cambiaste. Regocíjate porque tú has visto el poder del Salvador en tu vida. Cuando haya momentos en nuestro liderazgo, sea que sean padres y tengan que liderar a su familia, a sus hijos, sea que estén en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, y tengan que ser líderes, regocijémonos porque nosotros hemos visto la mano del Señor en nuestras propias vidas. Y eso ya creo que es suficiente para que nosotros volvamos a tomar fuerza y continuemos haciendo su obra. Aquí, como dijiste, hay una descripción sencilla de las funciones angélicas, ¿sí? De lo que hace un ángel. Un ángel es un mensajero del Señor. Y cuando el Señor quiere, los ángeles van y vienen trayendo mensajes a la tierra. Muchas de esas visitas angelicales y ese ministerio de ángeles no es contado en las escrituras. Pueden ser incluso de manera personal, que algunos de nosotros tengamos ministerio de ángeles y no esté redactado o escrito en un papel o en la historia de la iglesia. Pero sí que se efectúa el ministerio de ángeles. Y este ángel va y viene. Muchas veces un ángel reprende a una persona y luego lo llama concierno. Yo recuerdo, Liz, hablando de los ángeles terrenales que a veces nos convertimos nosotros, recuerdo el caso de un muy buen hombre que estaba en una situación muy terrible de su vida. Y yo recuerdo que, sentado en entrevista, ambos llorábamos. Y yo le decía cómo el Señor le amaba y cómo el Señor esperaba que él saliera adelante de su situación. Tal vez cinco o seis años después, me recuerdo muy claro cómo fui yo quien me senté delante de él para que él me entrevistara, para firmarme mi recomendación para el templo. Y ambos nos estábamos riendo y casi que con lágrimas él me decía, ¿Recuerda, presidente, cuando usted me llamó y me sotó a que me arrepintiera? Y mira, ahora yo firmándole, me siento incómodo, yo firmándole la recomendación para el templo. Pero a veces, como dijo El Salvador, así las cosas son, ¿no? Así se tienen que hacer las cosas. Todo mundo tiene oportunidad. Todos los hombres tienen oportunidad. Y el ángel le está diciendo a Alma indirectamente, tú tuviste tu oportunidad, así que ahora no te puedes dar por fracasar. Y ese mismo mandamiento es para todos. Antes tú no eras miembro de la iglesia, por eso ahora tienes que predicar. Porque esos que no son miembros de la iglesia, tú estuviste allá. Ven ahora y rescatelos, como yo te rescaté a ti. Qué hermoso. Me encantó ese ejemplo. Por eso los invitamos ahora, hermanos, a que ustedes puedan compartir esta clase. Porque es nuestro deber, pa. Es nuestro deber ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. No simplemente ser de esos miembros que pasan desapercibidos porque nunca hicieron nada. Sino ser de aquellos que son de beneficio para el Señor, de provecho para Él. Que son buenos trabajadores en su línea. Piensa en alguien. En este momento puede ser una, dos, tres, cuatro personas. Empecemos con una. Que pienses que necesite esta clase. Bueno, pero están hablando del liderazgo. No, estamos hablando de Jesucristo. Y aquí también estamos hablando del liderazgo. Pero sobre todo estamos hablando de cómo Jesucristo puede rescatarnos. Piensa en alguien y comparte esta clase. Haz como alma hizo. Levántate nuevamente y demuestra que estás agradecido con Dios. Vamos entonces, Pan, con una cita del presidente Jeffrey R. Holland que habla acerca de siendo nutridos por la palabra de Dios. Él va a hablar de los diferentes tipos de miembros. Y de, bueno, pues cuál elegiremos nosotros al final. ¿Quieres leer el papel? Me encanta. Dice que la mayoría de la gente no va a la iglesia únicamente para buscar unos cuantos conceptos nuevos del evangelio o para ver a viejos amigos, aunque ambas cosas son importantes. Van en busca de una experiencia espiritual. Desean paz. Desean que su fe sea fortalecida y que su esperanza sea renovada. En una palabra desean ser nutridos por la buena palabra de Dios, para ser fortalecidos por los poderes del cielo. Aquellos de nosotros que seamos llamados a tomar la palabra, a enseñar o a dirigir, tenemos la obligación de proporcionar eso. ¡Wow! Esto es duro. La obligación. Una responsabilidad fuerte. De la mejor manera posible. Únicamente podemos lograrlo si nosotros mismos nos esforzamos por conocer a Dios. Si somos, si nosotros mismos buscamos continuamente la luz de su Hijo unigénito. Luego, si nuestro corazón está en paz, si somos lo más puro que podamos ser, si hemos orado, llorado, si nos hemos preparado y preocupado hasta el grado de que no sepamos qué más hacer, Dios podrá decir tal como lo hizo con Alma y los hijos de Mosí. Levanta la cabeza y regocíjate y os daré el éxito. Qué hermosas palabras para todos. Yo salgo animado. Yo termino esta clase, Liz, con todo el ánimo arriba, pues. Sí, así es. Ese desánimo, atrás. Atrás, atrás, atrás. Y con muchas ganas de poder agradar a Dios. Tal vez en este momento tú digas, Dios me mandó a ser líder de mi familia. A veces un líder como hijo. Ser el líder que dirige la familia y ayudar a que mis padres también vean. Ser el líder de mi hermano, de mi amigo, de mi pareja. De las personas con las que trabajo, con las que estudio, de mi iglesia. Y tal vez piensas, pero no lo estoy ni siquiera logrando, ni tengo la motivación para hacerlo. En la expiación de Jesucristo y cumpliendo sus mandamientos encontrarás la fuerza que necesitas. Aún cuando no tengas ánimo de buscar su ayuda ni de guardar sus mandamientos, si sacas ese poquito de fuerza que te queda y la utilizas para colocarla en la obra de Dios y en conocerlo a él más, te aseguro que más pronto de lo que creas, el Salvador te dará las herramientas necesarias para que seas la clase de líder que él espera. Un líder como él es. Bueno, pa, creo que ese va siendo el cierre de nuestra clase. Nos queda solo un versículo por leer, y es el versículo 20 del capítulo 9, que dice, Sí, después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor, Sí, después de haber sido favorecidos más que cualquier otra nación, tribu, lengua o pueblo, Después de haberseles manifestado de acuerdo con sus deseos y su fe y oraciones, todas las cosas concernientes a lo que ha de venir, a lo que es y a lo que está por venir. ¿Por qué quisimos colocar este último capítulo y versículo para ustedes? Porque Alma tomó exactamente lo que el ángel le dijo y ahora lo transmite a su pueblo. Regocíjense, porque a ustedes el Señor los salvó, porque a ustedes el Señor los ha sacado de sus profundidades más oscuras y difíciles, porque a ustedes el Señor los ha escogido para que lleven su evangelio. Ahora no pueden retroceder. Ahora es el momento en donde ustedes se levanten y con mayor agradecimiento y fe en él, prediquen de estas cosas y vivan tal y como él ha vivido. Así que bueno, Pac, no sé si tienes algo más para decir de este último capítulo. No, que salgo muy animado a cumplir mis llamamientos, a cumplir mis responsabilidades de predicar este evangelio. Y bueno, tengo la oportunidad de hacerlo con mi llamamiento oficial de la iglesia y con lo que hacemos de nuestra propia libre voluntad y decisión en las redes sociales Concentral de las Escrituras y en nuestros propios canales. De verdad que yo agradezco profundamente que el Señor haya permitido que el evangelio llegue a nuestras vidas. Y creo que ahora podríamos llamar la clase que llamamos en un momento Liderazgo y Desánimo, la podemos llamar Liderazgo y Mucho Ánimo, ¿sí? Podríamos llamarla así también ahora terminando esta clase, Liz. Gracias. No, gracias a ti, Pai. Gracias a todos ustedes por sus maravillosos comentarios. De verdad los apreciamos muchísimo. Esperamos que si estabas en un momento tal vez no tan alto y estabas un poco desanimado, esta clase te haya dejado muy, muy bien. Y si estabas animado, bueno, es que salgas aún con más ánimo a querer seguir sirviendo al Señor. Los amamos muchísimo. Les quiero recordar por último que no se les olvide ver nuestras clases que hemos preparado con mucho amor para ustedes. Clase de Ven, sígueme con Walter Posada. También tenemos la clase del Ven, sígueme Express. Miren, aquí van a estar apareciendo para ustedes. Ustedes la encuentran todas las semanas aquí en YouTube. Con mucho amor preparadas para ustedes. Así que no se las pierdan. También tenemos Club de Lectura. Miren, aguantar el día en Cristo. Liderazgo y desánimo. Mañana vamos a hablar de eso, Liz, en el Club de Lectura. Así es, Pausa. Lo que venimos es con ánimo. Ánimo para continuar. También tenemos las noches de hogar para ustedes. También tenemos las charlas dominicales. Miren, mujeres en el Evangelio. Este es uno de mis temas favoritos. Así que ahí los invitamos en la noche de hogar. Las charlas dominicales. El Ven, sígueme Express. Ven, sígueme con Walter Posada. Tantas cosas. Y no se te olvide que ya, ya estamos conociéndolos a todos ustedes. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que estamos muy, muy alegres. Al final de esta clase les vamos a dejar el video de la gira que vamos a estar haciendo para que tú vuelvas a enterarte de dónde vamos a estar. Los amamos muchísimo. Gracias, papi, como siempre. Y recuerden, mis queridos hermanos, escudriñar y deleitarse en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Así es. Nos vemos la próxima aquí, en su canal de Confianza, Central de las Escrituras, todos los jueves, 7 p.m. hora colombia. Los amamos. Bye. Chao, chao. El equipo de Central de las Escrituras visitará Suramérica. Amigos, buenas tardes. Qué gusto. Yo soy Benji Monroy. Hola a todos. Mi nombre es Liz Pesad. Mi nombre es Liz Pesad. Hola a todos. De su amigo Pepe Valle. Y yo soy el hermano Walter Posada. La Iglesia de Jesucristo sean accesibles, comprensibles y defendibles para las personas de todo el mundo. Acompáñenos.